Los humanos no son los únicos que necesitan un hogar. Los animales también han aprendido a moldear su mundo. Buscan guaridas seguras, idean trampas para cazar y construyen nidos donde protegen a sus crías. Los animales tienen talento para la arquitectura y sus edificaciones no tienen nada que envidiar a las nuestras. Vivimos rodeados de animales arquitectos. Secretos de la naturaleza. Animales arquitectos. Los humanos nos enorgullecemos de ser los mejores constructores y ponemos a prueba nuestro ingenio para encontrar nuevos modos de transformar el mundo. Pero la esencia de la arquitectura ha cambiado poco desde sus orígenes. Comienza con un agujero en el suelo y se termina con una serie de agujeros superiores conectados por muros, puertas y ventanas. Con los rascacieros de las ciudades modernas hemos alcanzado el cielo en nuestra búsqueda de espacio. Territorios aparentemente vacíos, fabricados de cemento, ladrillo, cristal y acero. Son estructuras impresionantes. Nadie es capaz de hacernos sombra. Se dice que la gran muralla es la única construcción humana visible desde la luna. Pero no la única hecha por un ser vivo. La gran barrera de coral es perfectamente visible. Sus creadores, millones de pólipos que construyen caparazones rígidos para protegerse de los depredadores. La caliza proviene de los esqueletos de criaturas marinas. Así como los hombres utilizan madera, acero o ladrillo, los animales emplean materiales de su entorno. Y se han convertido en expertos. Son albañiles, encofradores y tejedores. Maestros en remover la tierra. Y conocedores de la papiroflexia. Algunos edifican sus propias casas, mientras que otros aprovechan las que quedan desalojadas. Pero la arquitectura animal no se centra solo en construir un hogar. Existe todo un mundo en el que la reproducción depende del diseño. Donde el dominio de las herramientas sirve para conseguir comida. Y conocer los materiales te da otras ventajas en la vida. Los animales arquitectos no copian nuestras técnicas. Somos nosotros los que nos inspiramos en ellos. En la sabana africana hay casas de todas las formas y tamaños. En cada etapa de la construcción de esta cabaña, encontramos su equivalente en el mundo animal. Primero se cava un hoyo, sobre el que descansarán los cimientos de la cabaña. Las técnicas de excavación de algunos insectos son igual de asombrosas, y llevan practicándolas más tiempo. Como todos los maestros constructores, estos masai han aprendido a utilizar los elementos que encuentran en su entorno. Con hojas secas aseguran la estructura de la casa, al igual que hacen los pájaros con sus nidos. El siguiente paso para levantar la cabaña es recoger barro, un material muy versátil. Esta avispa alfarera de Australia también la utiliza para construir su hogar. De nuevo estamos imitando a los animales. Suave y moldeable, con el barro se puede conseguir casi cualquier forma. Cuando se seque bajo el sol, se convertirá en una casa increíblemente sólida. Pero no es tan fácil trabajarlo. El barro tiene que ser moldeado a mano para construir las paredes exteriores de la choza. Todo este detallismo garantiza la solidez del refugio. La cabaña está casi terminada. Los salientes de la estructura de madera desaparecen bajo una capa de hierba. El techo de paja impermeabiliza la cabaña en la estación de lluvias y la isla del calor abrasador del verano. Para muchos animales, la hierba proporciona las mismas ventajas. Los ratones espigueros construyen sus casas con poco más. Al estar hechas de hierba, se mantienen secas y perfectamente camufladas. El nudo superior no es un capricho estético. Mantiene unido el tejado e impide que se filtre el agua de la lluvia. En menos de un día y con materiales de nuestro entorno, podemos construir un hogar resistente. Todas nuestras técnicas tienen su origen en la naturaleza. Y los animales llevan mucho tiempo utilizándolas. Las abejas construyen incluso ciudades. Crían a sus larvas en celdas hexagonales. Es un diseño que ahorra espacio y que los humanos no hemos empezado a apreciarlo hasta hace muy poco. Pero es probable que los animales más ingeniosos sean aquellos que consiguen un hogar gracias a nuestro esfuerzo. En un mundo edificado a nuestra imagen, ver nadar a un simple pato en su charca provoca cierta emoción. Quizás por eso sea beneficioso acondicionar un espacio para la naturaleza. Los arquitectos más astutos son aquellos que encuentran las casas en las que entran a vivir. Una botella vacía resulta muy acogedora para un bleño. Es el escondite perfecto. Despista a los depredadores y solo hay que esperar a que llegue la comida. También permite que se asiente una comunidad de poliquetos tubícolas. Aprovechan todo lo que haya cerca. Este bucino, por el contrario, es un arquitecto de la sencillez. A través de una glándula va segregando su propio domicilio. Poco después, la sustancia se solidifica en torno a su blando cuerpo. Cuando muera, la carcasa será aprovechada por otro animal. Los ermitaños sobreviven gracias a las conchas vacías de moluscos marinos, como el bucino. Se sirven de esta estrategia para surcar los océanos. Esta concha artificial nos permite observar lo que ocurre en su interior. El cuarto y el quinto par de patas son más pequeños para que puedan introducirse en las conchas de menor tamaño. Estos cangrejos saben pelear. Las buenas casas son difíciles de conseguir y están dispuestos a defender la suya. Pero a pesar de su nombre, el ermitaño rara vez viaja solo. La mayoría tienen un compañero poliqueto. Los poliquetos viven en la concha del cangrejo y se alimentan de sus desechos. Los cangrejos crecen, pero las conchas no, así que están buscando casa constantemente. La nueva concha tendrá que estar deshabitada y ser de mayor tamaño. Y si hay un inquilino, no les asusta tener que expulsarlo. Ante una casa potencial, el ermitaño y el poliqueto llevan a cabo una inspección de las estructuras para asegurarse de que la concha está vacía y en buenas condiciones. No les conviene quedarse con una casa defectuosa. Después comprueban el tamaño. El ermitaño mide la entrada con sus enormes pinzas delanteras. Si lo encuentra todo a su gusto, el cangrejo decide mudarse. Es un momento peligroso en la vida del ermitaño. Será una de las pocas veces en las que su cuerpo esté al descubierto, expuesto a potenciales peligros. Así que se mueve rápido y el poliqueto le sigue de cerca. Rápidamente se esconden en la nueva concha. Aunque el ermitaño no construya su propia casa, se las ingenia para adaptar el entorno a sus necesidades. Muchos ermitaños transportan anémonas en su espalda. Primero la roza con las antenas. Es una forma básica de comunicación. El ermitaño anuncia que no tiene intención de comerse a la anémona. Y ésta le responde que tampoco le hará daño. Hay algo en la concha del bufino, ocupada por el ermitaño, que resulta irresistible para las anémonas. La asociación entre ambos animales es simbiótica. Los tentáculos de la anémona están provistos de aguijones venenosos. Una vez instalada en la concha, protege al ermitaño y le ayuda a camuflarse. Es el principio de una gran amistad. Ahora el ermitaño está armado con unos tentáculos venenosos y la anémona aprovecha los restos de la comida del cangrejo. La concha vacía alberga a toda una comunidad. El poliqueto, el ermitaño y la anémona. Esta caravana está repleta. En la playa vive un experimentado albañil. Cuando baja la marea, en la arena se elevan extraordinarios rascacielos en miniatura. Son obra del lanice con chilega, o poliqueto alicatador. Este gusano vive en la arena donde construye sus torres y extiende sus tentáculos en el agua para capturar a sus presas. Dentro de la torre el gusano está a salvo de sus depredadores. Pero aquí no acaban las notes arquitectónicas de este poliqueto. Las crecidas de la marea afectan a su casa. Así que cuando baja, el gusano recoge las partículas que el mar ha introducido en la torre y las utiliza para reconstruirla. Es un proceso lento y trabajoso. Veámoslo a cámara rápida. Cuando la torre está terminada, el poliqueto construye una superestructura en forma de penacho, uniendo granos de arena uno a uno. Esto es algo más que un hogar. Es un edificio diseñado para soportar las olas, proporcionar refugio y aumentar el alcance de los tentáculos de su inquilino. En agua dulce, las larvas de los tricópteros construyen otro refugio igual de simple y funcional. Pero en este caso se trata de una casa móvil. Puede parecer peligroso adentrarse en este compartimento hecho de hierba, pero aquí es donde se camufla la larva hasta que alcanza la edad adulta. Otras larvas de tricóptero comienzan su vida en rápidos. Las corrientes llevan mucha velocidad, así que las larvas han de construir casas resistentes de roca. Su forma aerodinámica evita que sean arrastradas por el agua. Como expertos albañiles, estos animales escogen piedras del tamaño adecuado para levantar su casa. Las larvas amplían su hogar a medida que crecen. Cada especie construye de un modo diferente. Algunas añaden una ramita a su casa. Otras utilizan conchas de moluscos de agua dulce para construirse un refugio ligero y camuflado. Así es la arquitectura animal. Cada especie utiliza el entorno para construir un hogar que satisfaga sus necesidades básicas. En Australia, hay muchas especies de polilla cuyas larvas construyen sus casas a partir de los materiales del entorno. Pertenecen a la familia Sikidale y se conocen como gusanos del saco. Al igual que los tricópteros, construyen compartimentos simétricos y muy variados. A pesar de su aspecto, estas larvas son extraordinarios arquitectos. Los animales pueden ser prodigiosos constructores. Hay un insecto que aplica los principios básicos de la ingeniería para elaborar una casa a partir de una hoja enrollada. Podría decirse que este animal domina la papiroflexia. En los bosques del norte de Europa vive el gorgojo enrollador de hojas. En los meses de verano, el gorgojo hembra selecciona una hoja que enrollará hasta que cobre la forma de un cigarro, para que albergue su huevo. Es muy difícil verlos trabajar. Lo primero que hace es practicar un corte cerca del tallo. A continuación, dobla la hoja sobre su nervio central. Muerde el nervio para debilitarla y adecuarla al siguiente paso de la operación. El gorgojo dispone de ganchos en sus patas para mantenerse sujeto a la hoja mientras trabaja. Su boca está perfectamente preparada para cortar y manipular la hoja. Resulta complicado doblarla. Después de todo, está diseñada para permanecer rígida y horizontal. Además, es mucho más grande que el insecto. Considerando la relación de tamaño entre el insecto y la hoja, su trabajo es realmente prodigioso. La tenacidad del gorgojo es recompensada. Una vez que el nervio central ha sido mordido en toda su longitud, la hoja se vuelve más flexible y puede plegarse más veces. El gorgojo lleva la ingeniería a un nivel superior, modificando las características del material de construcción y creando una casa a partir de una hoja que sigue creciendo. Instintivamente sabe qué parte de la hoja doblarla. Y en qué orden ha de hacer los pliegues. Hay un estricto programa al que el insecto debe ajustarse para que su obra sea un éxito. Esto implica una cierta previsión por parte del gorgojo. Esto implica una cierta previsión por parte del gorgojo. Cuando el primer rollo está asegurado, hace un agujero en la hoja para introducir el huevo. Esto es lo que justifica todos los esfuerzos del escarabajo. Debe depositar el huevo antes de terminar su trabajo, de modo que quede perfectamente encerrado. El insecto dobla los extremos con cuidado para asegurarse de que el huevo no se caerá. Pero no es solo un nido, también almacena comida para la larva. Ya solo queda que el insecto enrolle el resto de la hoja. Mientras va plegando los extremos hacia el interior, la estructura se aísla sola gracias a las propiedades de la hoja. El trabajo se hace más duro a medida que el rollo de hoja es más grueso. Más información www.feyyac.com Tras muchas horas de esfuerzo continuado, el final está cerca. Ahora comprendemos por qué el gorbojo hizo el corte inicial en el tallo. La parte más cercana al tallo actúa como un paraguas y mantiene la estructura seca y limpia. Como con todas las construcciones del mundo animal, el proceso se sigue mejor a cámara rápida. Todos los gorbojos construyen complicados nidos para sus huevos. El gorbojo de las bellotas no recurre a la papiroflexia. Taladra un agujero en una bellota mientras ésta madura en el roble. Y deposita un solo huevo en su interior. Utiliza su ovopositor para alcanzar el núcleo de la semilla. Antes de irse, sella el túnel para proteger el huevo de parásitos y enfermedades. En otoño, la bellota cae del árbol. Nunca será un roble. La larva se ha desarrollado en su interior y ahora abandona la carcasa vacía. La larva se enterrará en el suelo y saldrá como adulto un año después para poner los huevos. En Australia vive una araña muy particular. Es nocturna. Sale de noche para alimentarse de las presas que cayeron en su red durante el día. También construye su casa por la noche. Las hojas de eucalipto se curvan al secarse, característica que aprovecha la araña. Duerme durante el día. Y la hoja le será de utilidad para protegerse de los pájaros y de las avispas. Primero teje un arnés de seda alrededor de la hoja de su elección. De la red que ha tejido entre las ramas, cuelga esta hoja, que actuará como refugio. Depositará sus huevos en otra hoja, que está suspendida entre el follaje, lejos de la red. Lo primordial es encontrar la posición correcta para las hebras de seda. Después de unos pequeños ajustes, se hiza la hoja. La seda se encoge cuando sale del cuerpo de la araña. Y si sus cálculos son correctos, esto ayuda a que la hoja se curve creando el refugio perfecto. La parte de abajo permanece abierta para que la araña pueda entrar. Por el contrario, la hoja en la que deposita los huevos queda completamente sellada. Al utilizar las hojas y su propia seda como material de construcción, la araña se convierte en uno de los mejores arquitectos del mundo animal. Cuando pensamos en arañas, siempre nos vienen a la cabeza sus complicadas redes. Las redes en espiral son trampas tan resistentes que en Nueva Guinea las utilizan para pescar. La red es invisible para los insectos y una vez caen en ella, ya no pueden despegarse. Más ligera que el aire, más resistente que el acero y más elástica que el nylon, la seda es el material más versátil. La viuda negra cubre con varias capas de seda la trampa que hay debajo. Es difícil escapar, incluso para las presas más grandes. Las arañas de la familia de Inopidae elaboran un entramado de seda que lanzan sobre su presa. La araña boleadora teje una esfera de seda pegajosa. La bola está cubierta con la misma esencia que desprende la polilla hembra para atraer al macho. Las arañas de la familia Tenicidae construyen guaridas subterráneas para acechar a sus presas. La seda es tan versátil que algunas arañas la utilizan para construir casas submarinas, parecidas a campanas de inmersión. Manipulando la seda, una araña es capaz de sobrevivir en casi cualquier medio. Son los ingenieros más capacitados. En la sabana africana vive otra criatura que se sirve de sus habilidades como constructor para cazar a sus presas. Más que construir, escava. Y no escava madrigueras, sino trampas. El éxito de su trampa radica en la aplicación de ciertos principios de ingeniería. Se trata de la hormiga león. Antes de alcanzar la madurez, la hormiga león se dedica a cazar a uno de los insectos más abundantes de África. El secreto de su trampa es su forma cónica. Primero la pequeña larva debe limpiar la zona de piedras grandes. Es como una excavadora. Su potente cuello y sus mandíbulas lanzan las rocas fuera de la trampa. Las piedras de gravilla más pesadas son arrastradas cuesta arriba. Cuando ha limpiado el terreno empieza a excavar el pozo, creando una espiral cada vez más profunda. El ángulo del pozo será el más agudo posible sin que la arena se desmorone. Este mismo ángulo es el que explica la estabilidad de las dunas. Cualquier cosa que toque su superficie provocará una avalancha hasta que la arena vuelva a su ángulo de estabilidad. Una hormiga se dirige a la trampa. La pendiente es demasiado empinada para que la hormiga pueda escalar. No sobrevivirá. La hormiga león lanza arena sobre su víctima para acentuar el efecto de la avalancha. Como el pozo está construido desde dentro, cada grano de arena lanzado vuelve a caer hasta que la pendiente recupera su ángulo de estabilidad. A pesar de sus desesperados intentos, la hormiga no puede salir. Y finalmente, es atrapada por la hormiga león. Arrastra a su víctima a las profundidades para devorarla. Las hormigas son una fuente de proteínas para esta larva, cuyo apetito es insaciable. Tras succionar su carne, la larva lanza la carcasa vacía fuera del pozo. Unos pequeños ajustes y la pendiente y la trampa vuelven a estar preparadas. La hormiga león se entierra a la espera de su próxima víctima. A continuación, conoceremos a otros grandes constructores. Son obreros del aire. Construyen su casa en un lugar seguro para proteger y alimentar a sus crías. Pero hay una gran variedad de diseños para los nidos, tantos como pájaros. Este maestro constructor levanta un impresionante refugio. De todos los materiales de la sabana, la hierba es el más abundante. Docenas de especies de pájaros tejedores la utilizan. En esta especie, el macho es el que se encarga de construir el nido. Domina perfectamente el arte de hacer los nidos. Sería en la envidia de cualquier marinero. Primero, el tejedor ata un tallo de hierba a una rama. Y alrededor de este tallo, construirá el nido. Al estar suspendido en el aire, el nido se mantiene fresco y fuera del alcance de la mayoría de los depredadores. Es importante que el entramado se mantenga rígido. El nido ha de ser fuerte. Y dos o tres capas de hierba forman una protección perfecta del sol abrasador. Es lógico que las hembras escojan a sus compañeros según la calidad de sus nidos. Incluso los tilonorrincos atraen a sus compañeras por la calidad de sus nidos, a pesar de no ser excesivamente atractivos. Pero lo que al tilonorrinco le falta en elegancia, le sobra en conocimientos de ingeniería. En los bosques de Australia y Nueva Guinea, este exótico pájaro utiliza hierbas secas para construir un refugio al que atraer a las hembras. Hay muchas especies de tilonorrinco, y cada una prepara el refugio de un modo. El tilonorrinco moteado construye una especie de amplio cenador con hierbas altas. Pasa de nueve a diez meses construyéndolo y mejorándolo, hasta que se presenta una hembra. Hembras y machos llevan vidas separadas. El macho es muy detallista, y dedica mucho tiempo a su obra. Quiere que todo esté perfecto. Los accesorios también son importantes. La regla es, cuanto más brillante mejor. Aunque los gustos estéticos varían según la especie. Un ejemplar que viva cerca de una carretera, adornará con cristales rotos y anillas de lata. El pájaro exhibe el objeto como si se tratara de un trofeo. De hecho es exactamente eso. La regla es de los acesorios. La regla es de los acesorios. La regla es de los acesorios. Si la hembra se muestra receptiva se apareará con él y volverá a su nido para criar sola a sus polluelos. El macho volverá a acondicionar su refugio para atraer a otra hembra. El ratón espiguero construye su nido en los campos de trigo, aprovechando las características de la hierba. Las griznas de hierba pueden dividirse en hebras paralelas de manera muy precisa. La hembra va separando las hebras sin arrancarlas del tallo y después las entrelaza. Anudando estas cintas de hierba entre sí, va construyendo una estructura abovedada. Y como las hojas no han sido arrancadas, el nido permanece vivo y verde, como el resto del campo. El fondo del nido se teje para que el suelo sea seguro y resistente. El resultado es una cesta sólida que se camufla fácilmente con el trigo. Como en anteriores ocasiones, el proceso se observa mejor a cámara rápida. Esta obra de ingeniería es comparable a cualquier edificación humana. La hierba se tornará marrón cuando madure el trigo y el nido permanecerá camuflado todo el año. Los ratones no son los únicos que construyen sus casas con hojas. Las hormigas tejedoras pegan las hojas utilizando una sustancia que producen sus larvas. Transportan la larva hasta la hoja y aprietan suavemente su cuerpo con las mandíbulas. Las larvas sueltan la seda que se utiliza para unir los extremos. Es como el pegamento. Si los bordes están demasiado distantes, las hormigas forman una cadena para alcanzar el otro extremo. Las hormigas soldado de Sudamérica utilizan sus propios cuerpos en el proceso de construcción. De hecho, con este método erigen ciudades temporales a partir de la nada. Lo único que importa es proteger a la reina y sus larvas. Una hormiga nunca conseguiría hacer esto sola. Pero si trabajan en equipo, pueden construir inmensos nidos. El nido mide hasta medio metro y está perfectamente camuflado entre el follaje. La colonia se organiza como una enorme ciudad. Y como en las ciudades humanas, cada colonia cuenta con otros nidos en las afueras, que se conectan por un entramado de túneles. En comparación, los humanos construyen de un modo muy rudimentario. Comenzamos con un agujero en el suelo y terminamos conectando una serie de agujeros superiores mediante paredes, puertas y ventanas. En el proceso utilizamos toda clase de técnicas copiadas de los maestros constructores del mundo animal. Pero para algunos animales, nuestras actividades han ofrecido nuevas oportunidades de desarrollo. El avión común construye nidos de barro y hierba bajo los aleros y en los tejados de nuestras casas. Antes, cuando no había tantas casas, el avión común vivía como la golondrina zapadora y anidaba en acantilados arenosos. Las abejas y las avispas elaboran complicadas residencias. En Australia, cuatro familias de avispas han desarrollado la misma técnica de manipulación del barro. Siempre que haya agua cerca, el barro ofrece dos ventajas. Puede ser moldeado para adquirir casi cualquier forma y se seca con rapidez. Las avispas construyen celdas en las que depositan sus huevos. Al principio, las paredes son suaves y flexibles, pero se secan rápidamente expuestas a la brisa tropical. El alisado interior es esencial para garantizar la ausencia de fisuras. Las celdas terminadas son porosas, pero completamente cerradas. En su interior, los huevos no sólo estarán a salvo de depredadores, sino que se mantendrán húmedos y frescos. Cuando cada celda está terminada, la avispa almacena en ella arañas paralizadas con su aguijón y después deposita un huevo. Cuando el huevo eclosione, la larva podrá alimentarse de la araña. Sellar la celda es la parte más difícil del trabajo, pero la avispa se vale de un truco. Recoge barro asegurándose de que esté bien húmedo y llena también de agua su depósito de miel. Una vez que colocan el barro en la entrada de la celda, lo licuan al máximo con sus mandíbulas, añadiendo agua. La celda debe ser sellada rápida y limpiamente para proteger el huevo y su despensa de comida. La celda debe ser sellada rápida y limpiamente una segunda capa sobre la primera y la fortaleza ya está terminada. Nunca verá a su cría. Cuando el huevo eclosione, la madre ya habrá muerto. Las avispas alfareras son extremadamente cuidadosas en cuanto a la seguridad del nido. Escupen protuberancias de barro en el exterior de la celda para confundir a los depredadores. Esta avispa hembra ha invertido una enorme cantidad de tiempo y energía en asegurar el futuro de sus huevos. Su extraordinario cuidado revela que estas avispas tienen un pasado evolutivo plagado de enemigos y parásitos. Las avispas y las abejas son admiradas por nosotros debido a la complejidad de sus colmenas. Pero, ¿cómo han evolucionado de la solitaria avispa alfarera hasta el animal social capaz de construir ciudades? Las abejas albañil anidan en montones de leña. Almacenan gran cantidad de huevos junto con una reserva de polen antes de sellar la celda con una pared de barro, como hace la avispa alfarera. Las abejas cortadoras de hojas almacenan sus huevos junto con una reserva de polen y néctar y cierran la celda con una pared de hojas. Las abejas cortadoras de hojas han sido importadas a América, donde viven en grandes colonias artificiales para que polinicen los campos de alfalfa. Las avispas solitarias son las predecesoras de los insectos sociales. La sociedad de abejorros crece alrededor de la celda construida por la reina, que utiliza como hogar y despensa para sus huevos. Una vez eclosionan, las crías se van volando, dejando sola a la reina. Ocurre lo mismo con las comunidades de avispas. La reina construye el nido a partir del cual se desarrollará toda la comunidad. Estos avispones construyen nidos hexagonales de papel con madera regurgitada. La forma en hexágono permite ahorrar espacio, algo que los humanos no hemos sabido apreciar hasta hace muy poco. Las comunidades de avispas y avispones reconstruyen su colmena cada año. Estos maestros de la construcción han sabido solucionar incluso este problema. Almacenan miel, cera y polen en sus celdas hexagonales, de manera que se garantizan una reserva de comida para un año. Una colmena alberga unas 50.000 abejas y la mayoría de ellas sobrevivirán al invierno. Una reina como esta puede vivir seis años y cuando muera, su colonia seguirá viviendo con una nueva reina. En el mundo animal esto es lo más parecido a una ciudad artificial en pleno desarrollo. Los rascacielos dominan nuestras megalópolis. En las ciudades prácticamente hemos erradicado la naturaleza. Pero incluso aquí la vida se abre paso. Para algunos las construcciones humanas ofrecen nuevas oportunidades. Y dejando un poco de sitio a lo natural, quizás salgamos beneficiados. Hemos tocado el cielo con nuestras construcciones. Pero incluso los rascacielos están basados en principios que ya usaban los animales mucho antes de que nosotros existiéramos. Los materiales han cambiado, pero las técnicas son las mismas. Los plenios y los ermitaños son ocupas. Los gusanos de arena y los tricópteros son albañiles. El ratón espiguero y los pájaros tejedores siguen patrones de costura. Los gorgojos enrolladores de hojas y las serpientes dominan la papiroflexia. Lo construyen todo usando solo una materia prima. Crean un entorno acorde a sus necesidades. Las arañas y las hormigas león tienden trampas, los pájaros construyen lechos para sus compañeras y las bolillas elaboran compartimentos de lo más sofisticado. Algunos hacen su vida en comunidad. Comunidades enteras pueden florecer alrededor de la concha de un molusco. Y las hormigas levantan ciudades a partir de sus cuerpos o utilizan sus propias larvas para cimentar las paredes de su hogar. Los maestros de la ingeniería son aquellos que trabajan en común. Una colmena de abejas puede perdurar durante años y albergar a varias generaciones. Las avispas y los avispones construyen ciudades de polen y papel más resistentes que nuestras estructuras de acero y cristal. Son los verdaderos arquitectos de la naturaleza. 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 Gracias por ver el video.